Todo comienza cuando un día entro a mi casa y encuentro mis dos hijos gritándole uno al otro ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Y el chiquito le decía, no soy capaz de matarlo, no sé ni siquiera cómo se mata. Y mi hijo mayor le decía, mira, sí, mátalo, mátalo. Cuando yo fui muy angustiada a ver qué era lo que estaba sucediendo, encuentro que mis hijos estaban celebrando. Y les pregunto qué estaban celebrando y me cuentan que están celebrando que lograron matar al personaje y lo que estaban haciendo era jugando videojuegos. Cuando nosotros pertenecemos, estamos muy cerca de los videojuegos, tendemos a imitar esas conductas que representan esos videojuegos. Los niños cada vez que terminan de hacer ese juego, quieren seguir jugando ellos y quieren repetir lo que están viendo en los juegos. Se vuelven los pelados agresivos, pues viven peleando. Se muestran muñecos que le vuelan la cabeza, son disparando pa-pa-pa. Se vuelve muy agresivo en la calle, de pronto me dicen algo y él ya está dispuesto como a contestar horrible, como que respete, a dar golpes, se siente un superhéroe. Son solo videos para matar, entonces eso es lo que nos está ocasionando tanta violencia. Si nosotros le estamos mostrando violencia, ellos son violentos. Si nosotros le estamos mostrando agresividad, pues ellos son agresivos. Nuestros hijos están creciendo, jugando videojuegos extremadamente violentos. Esto tiene que parar. Pues uno lo juega, pero uno ya tiene que saber que eso es malo. El primer nivel es matando a unos robos. Hay unos que botan candelas, hay unos que botan bazookas, hay unos que botan metralletas. Tengo que tallar la puerta con algo. Uno tiene que matar, robar autos, encontrar municiones. La vida no es un juego. Uno en la guerra no puede matar a una persona. Si uno vive unido con los demás y uno no pelea con ellos y les va bien, entonces ya uno ahí procrea la paz. Pues la paz es... Que ya no más violencia. Que se acabe la guerra en Colombia y que no haya discriminación. Llevarse bien con una persona, no faltarle respeto. Que no vele más. Que nunca en Colombia se oyera llorar un niño. Yo creo que los juegos violentos pueden hacer cambiar a las personas. Si uno tiene juegos de guerra, nunca se podrá conseguir la paz. Porque la violencia no trae algo bueno, trae más violencia. Que no lugar a la paz. ¿Y tú qué país me vas a dejar? ¿Y tú qué país me vas a dejar? ¡Queremos juegos de paz!